Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Tú ves cómo es la política, la política, la política está ardiendo, que le dían, ayer le dían un break al soberano, pero la política aquí está ardiendo. Está picante. Y fue la noticia que se conoció ayer, entonces ya la afirmación de que el expresidente Danilo Medina fue diagnosticado con cáncer de próstata. Y ahí mismo está. Luego, escúchame Ari, luego que Mariotti y Francisco Javier García habían dicho que no, que él estaba sano. Exacto. Pero ahora a la presa de estos funcionarios, ahora van a utilizar eso a su favor. Exacto, es que estén enfermos. Es mi opinión, es lo que yo entiendo. La política es sucia. Pero ahí mismo, tú sabes que los fanáticos de ambas figuras, Luis Abinader y Danilo Medina, ayer estaban acabándolo a los dos porque Luis Abinader se solidarizó con la situación de salud del expresidente y palabras textuales que puse en Twitter ayer y en sus redes. Dice, presidente Medina, al enterarme de su estado de salud, le pido a Dios Todopoderoso que le acompañe en este proceso de sanación. La ciencia ha avanzado mucho y acompañada de esta con la fe y oraciones de miles dominicanos, estoy confiado que usted se recuperará, recuperará su salud. Le puso Luis Abinader. Y Leone también le dejó un mensajito de aliento. Y me encojona con la gente, porque cuando se le murió a la mamá, Danilo y yo también le di la condolencia. Entonces, son humanos. Es que eso no tiene nada que ver. Son seres humanos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Oye, al final del día. Toca sentimiento de saber que tiene un cáncer de prótina. Son amigos. Claro, al final del día son amigos y comparten y todo. El político, la política es un business. Tú no viste a Miguel Vaga y Polito Mejía juntos, después que estaban matando. Que ha propuesto Miguel Vaga, son sus candidaturas. Ah, ya, ya. Oye, eso. Oficialmente. Señores, y Polito Mejía, que le quería comer pichiría a Danilo. Exacto. Entonces, con este caso, Danilo Medina dice que es curable. Dice él. Sí, le dijeron los especialistas que es curable. O sea, todavía fue diagnosticado a tiempo. Exactamente, que es curable. O sea, que... Con razón yo siempre veía a Doña Cándida. Y ya. Cuidado. Enterita. ¿Qué pasa? No, dímelo. Va a orinar chorrito. Al embarazo. Tú va a orinar chorrito. Sí. Al embarazo. Gota, 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 gota. Exactamente. También, entonces, en el ámbito político ahí mismo, señalar que... Había un escándalo ayer porque la mujer de Marino Zapete, el periodista Marino Zapete, tiene una pensión de 190 mil pesos mensuales. Pero no con 5 mil ni 10 mil como le fuera. 190 mil. Diablo, qué abusadores. ¿Qué es lo que ella hace? Esa era mi pregunta. ¿Qué diablo hace esa señora? ¿Tú sabes qué pasa eso de Marino? No, que la mujer en la cama le dice. Ari, pero no hay un renglón de depósito de cuenta a ver si nos cae una cosita. Oye, si tú tienes a la mujer contenta, la mujer al hombre en la cama le dice, Zapete, deja de hablar de fulano, estate tranquilo. La mujer convence al hombre. Sí, pero esos cuatro son los Zapete y lo disfasan con ellos. Pero te digo una cosa, yo lo encuentro mal. ¿Sabes por qué? Claro. Porque un empleado normal que haya trabajado en el Estado, o sea, un empleado público, nunca va a devengar una pensión de tal magnitud. De 190 mil. De 190 mil pesos. Y esta señora que es millonaria. Profesores que le han entregado 50 años. A la educación. A la educación. A la educación. Y tú ves que no llegan ni a 10 mil. Ni a 10 mil. Entonces, 190 mil. Yo pienso que la balanza debe justificarse. Entonces, eso se hace un revuelo a redes sociales. Entonces, 190 mil es un exceso. Porque ustedes se acuerdan cuando ustedes ven pensiones como la Efefita y esa gente que no llegan a esa cantidad y han hecho mal por el país. Pero me dice un pana, mi pana Darlan Martínez, que también ella cobra 45 mil pesos que estaba nombrada como en otros sitios también como otros. Entonces, yo creo que es que eso, eso en los sitios son de Marino. Lo que pasa es que lo disfrazaron con ella. Eso, eso es así. La mayoría de eso pasa. Ay, mi madre. Te lo pagan a otra gente y tú lo das cuando un porcentaje. Bueno, rodando caliente en las redes. Bueno, rodando caliente en las redes, muchachones. Y es el caso del mismo caso de la Operación Calamar. Sigue caliente y picante porque todos los políticos, como siempre, su trabajo, criticar a la oposición. Pero esto se va a calentar muchísimo más cuando están sacando a la luz más papel y más papeles de todas las cosas que ellos autorizaban sin estar como aprobadas. Dinero por fuera. Siempre digo, los ciudadanos como metro y ciudadanos como la gente, el común denominador que dice, ah, pero mientras mi familia te suelta y mi familia qué sé yo qué, a mí no me importa eso. A usted tiene que importarle la política de su país. Por eso yo admiro a los cubanos, admiro a los mexicanos, admiro a los venezolanos, los admiro. ¿Por qué? Porque el dolor de cuando un corrupto agarra y le desfifarra su dinero, salen a la calle, protestan, se hacen sentir. Entonces, ahora estos tígeres que le están sacando que el expediente tiene más de dos mil y pico de... Dos mil páginas, ochocientas páginas. Sí, pero espérate, Cuba y Venezuela y México han sido estados fallidos. Sí. O sea, está bien que ellos se tiran a la calle, pero... Pero qué hace el pueblo, el pueblo no hace de que, ah, no, el pueblo de aquí lo que dice que estaba en el farándula. Oiga, esto es increíble. Lo único que yo te digo, primero, Operación Pulpo, ahora Calamar, deja quieto que venga Operación Gusano. ¿Por qué? Deja quieto que venga Operación Gusano, los gusanos son mucho más que los calamars y todos los demás, así que tenemos que estar atentos con eso. Acuérdate de que los de aquí, los de aquí. Yo lo dije hace unos días también. Operación Gusano, señores. La Operación Gusano tiene siempre como conciencia que salen todos los políticos más nombrados de este país como corruptos. O sea, la putrefacción, Pulpo. La putrefacción. Ay, Dios mío. El gobernador de Puerto Rico se puso a disposición para colaborar, ¿eh? Ay, sí, loco. Con los negocios que tiene Dona la Guerrero en Puerto Rico. Que le quedó mal. Que tiene como 15 años de vehículo para allá, o sea. Sí, sí, loco. Hay un meneo fuerte. El tipo es empresario ya. Entonces, lo que están, algunas personas que están vinculadas al caso Calamar, tienen pilas de negocios en Puerto Rico, entonces, él va a colaborar como hasta pruebas. Exactamente. Y va a demostrar como testigo, adiós, pero que eso es un escándalo. La situación está fuerte también, porque también un venezolano huyendo de Venezuela por la operación ahora que hubo con Tarea Isami, que es el ministro de Petróleo de Venezuela, con 36 millones de dólares en efectivo dentro de su casa, con tres Ferraris. El diablo. La cosa no es fuerte. Agarraron a uno de sus testaferros aquí en el aeropuerto y lo mandaron para Venezuela. Ahí, lo extraditaron. Lo extraditaron. Lo lindo es, Gordi, que para tú entregar la cantidad que le entregó mi milo a Gonzalo Castillo, se necesita... Una autosia. Adiós. ¿Un qué? Una autosia en la operación. Tres mil y picazo de millones. No, déjale. ¿Cuánto? 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 Y fue en efectivo. Fue en efectivo. Y como... Y según eran maletas infundas, se necesitan más de doscientas maletas. Hermano. Para entregar esa cantidad. Un millón de pesos, está bien. No se ve mucho, pero tres mil y pico millones. Ah, qué mal. Mira acá, pero el presidente no tiene inmunidad, que no le toca nada de eso. ¿A Danilo? Ajá. Sí, mira. Él está en el Parlacén. Él tiene inmunidad parlamentaria por el Parlacén, pero cuando se haga la solicitud al Parlacén, porque está vinculado a un caso de corrupción, para investigarlo, sí lo pueden hacer. Margarita Cedeye, entonces, Gordi. Ella está en el Parlacén también. Que se desapareció del mapa. Diablo, sí. Hay una reseña que hace un ex miembro del PLD que dice que ya sabían que venía una operación contra ellos en la campaña, porque para eso sacaron a Margarita y pusieron a Gonzalo como carnada, porque Gonzalo no era el perfil político de la elección de 2020. Nunca lo fue. ¿Tú me entiendes? Fue fabricado. Lo que pasa es que el anillito de Danilo fue que hizo eso. Exacto. El anillito. ¿Y Margarita de Danilo también? Claro que sí. Lo que pasa es que yo me... Se vendió agua. No te metes en eso, que vamos a hacer una vuelta. Gonzalo, ven, rompe. Un ministro de la pública, o sea, que no tiene vida política así tan presencial y de repente viene y sale como candidato. Y con todo y todo, te digo una cosa, tiene carisma, Gonzalo. Sí, sí, claro. Pero mira lo ilógico de la vida. Solamente un Fox te hace leal al partido, porque fue lo único que subió la vicepresidenta. Fue lo único que subió ella. No, no, y que Gonzalo dijo ayer una de sus frases muy icónicas. ¿Cuál, cuál, cuál? Que él prefiere estar preso antes de vivir su viaje en la cárcel. Sí, sí, sí. Bueno, 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 dame mi taza, eh, cafetos. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegados. Gracias por ver el video.